Hola amigos yo soy Luis Cadena, les quiero presentar este precioso bajo quinto cadena modelo clásico, este de cedro blanco con tapa de pinabete zitka, vean la tapa hermosísima que tiene este precioso instrumento y bueno pues quiero felicitar a mi amigo Sebastián Baltazar allá en la Florida y bueno Sebastián nos pide un tema muy pero muy bonito que se lo quiere dedicar a su señora esposa con mucho cariño, se llama Dios bendiga nuestro amor del señor Marco Antonio Feliz, a ver si nos habla, le dice más o menos así Y llegaste tú cuando del amor me senté olvidado y en mi alma había dolor y vi en tu mirar esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión que abrió el equipaje que guardaba en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperaré Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y llegaste tú no del amor me senté olvidado y en mi alma había dolor y vi en tu mirar Esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardaba en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperaré Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Porque tú me enseñaste su valor Ahí quedó Sebastián, muchas gracias por la confianza y amigos ya saben Si les interesa un instrumento de excelente calidad Ya saben, márquenme aquí al 2814151394 Dios me los bendiga y hasta luego, bye bye